Estamos de a punto de llegar a Suchitoto Hemos recorrido alrededor de 2 horas para llegar a Suchitoto Pero creo que va a valer la pena Faltaban 10 kilómetros Estamos llegando a Llanes Estamos llegando a Llanes Creo que la vamos a llegar ahorita con Ciondo Está muy fresco Están llegando a Llanes Están llegando a Llanes Están llegando a Llanes ¡Suscríbete! 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 Ok chicos Como pueden ver finalmente llegamos a Sucitoto Tiene el parquecito Muchas casas ¡Suscríbete! 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 ¡Josotros no los podemos ver! las calles tortilla con churros frescos tortillas mas tortillas por aqui tiendas otras tortillas tenemos al Carlito ahi ok ahi dice Xuchitoto centro lago de Xuchitlán que pueden ver ahi ahi es el Xuchitoto lago de Xuchitlán ahi tal el lago de Xuchitlán miren las policias ahi pueden ver ahi polvos chocolate las ciudades y el adversario de estas ciudades son muy bonitas miren miren muy bonitas se chitó toda vez bienvenidos a este movie de la arena las calles dos dos quinta calle poniente quinta calle poniente no está nada muy bien aquí podemos alabar al dron y 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 mucha gente en el centro variedad de mejillas y 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 cuanto carro para una iglesia la iglesia y la iglesia y este solo está fuerte quemando y y esto fue fuerte también bienvenido costada loca frutas parquecito se quiere parquear para para que le damos a los muchachos también ahí es bonita la iglesia esta es la iglesia hermoso una paseada en caballo guys se pueden parquear por ahí si quieren si andamos con todo miren la iglesia este sol esta pero tremendo y 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 vamos a seguir grabando más adelante otro video y 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